hola bienvenidos al canal solucionado un día más estamos aquí hoy con un día de diciembre con un sol de justicia y mucho viento no sé cómo va a resultar el vídeo el caso es que este vídeo lo quería haber grabado hace unas tres semanas comentando un problema que tuve con las cerraduras con la cerradura del conductor la delantera izquierda del nissan primera este problema ya lo tuve unos tres años atrás también con la delantera derecha y tiene la problemática este tipo de cerraduras que son muy sensibles a días prolongados de lluvia fueron una semana que estuve viendo cuatro o cinco días seguidos y de repente llegó un día al coche después de estar sin utilizarlo aproximadamente una semana y resulta que la cerradura no funciona que la puerta pues no cierra resulta que la que la puerta no cierra que cuando cuando tiraba cuando tiraba a cerrarla hacía algo parecido no tan con tanta fuerza como esto pero la puerta rebotaba y no y no era porque el pestillo y no era porque el pestillo se quedara en esta posición como como he puesto ahora ahora está en la posición de cerrado entonces y ahora introduzco el destornillador como si fuera el vástago le voy a abrir la puerta y vuelvo al sitio el problema era que al introducir el vástago esta pieza no subía entonces simplemente rebotaba aquí y volvía a salir y esto era esto es debido a que por la humedad se quedó agarrotada el muelle de esta pieza esta pieza no subía entonces la puerta no la cerradura no actuaba cómo lo pude solucionar porque porque claro esto te pilla que no a lo mejor no tienes herramienta no te puedes poner a desmontar la puerta tienes prisa tienes que que irte con el coche y hacer que esto se pueda cerrar y ya ya lo mirarás con más con más detenimiento pues lo pude solucionar con simplemente con un destornillador y un trapo o papel de cocina pues ya que no tenía en ese momento tres en uno en el coche pues con un trapo estuve secando toda la cerradura todo lo que pude y después después y después afloje estos tres tornillos un poco salía agarrotado por la humedad los afloje así un poco más de un cuarto de vuelta entonces esta pieza que quedaba aprisionada por la humedad no actuaba como ahora que se ve que sube entonces esta pieza ya volvió a actuar ya pude ya pude cerrar la puerta e irme con el coche que me tenía que ir entonces más que nada es eso quería compartir esta 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 información sobre la cerradura por si por si alguno tenéis alguna vez este problema ya sea con un nissan primera o cualquier otro vehículo que pueda tener el problema este con la cerradura que sepáis simplemente que que secando el mecanismo y si bueno si tenéis tres en uno mejor pero secando el mecanismo y aflojando los tornillos pues esto lo por lo menos lo podréis poner en funcionamiento y poder cerrar y poder cerrar la puerta con normalidad pues nada me despido por el momento un saludo y hasta la próxima